Yo los otros tres robos me los aguanté. El cuarto me encerraron en un baño y me querían violar. Entonces me están empujando a irme. Hace tres días que no puedo dormir. No estaba durmiendo en mi habitación, estaba durmiendo con mis hermanitas. Ayer me fui a mi habitación y me levanté a las tres de la mañana. Pesadillas, miedo. Así que no estoy durmiendo bien. Voy a esperar, me voy a tomar el tiempo que necesite. Es una charla familiar. Tomate el tiempo que necesite para volver a trabajar. No fue una situación linda. Lo peor es que fue acá adentro. Entonces también me influye a la hora de estar. Yo no me puedo encerrar, no puedo ir al baño. Si estoy acá no puedo ir al baño. Tengo que irme al baño a otro lugar porque me hace mal estar ahí. Mis alumnos y alumnas que están acá presentes son estudiantes de esta materia que se llama teoría del conflicto. Con lo cual no es casual que estemos decidiendo estar hoy en las calles apoyando la lucha universitaria, la lucha de los y las docentes, de la lucha de los trabajadores y trabajadoras no docentes. Y además, por sobre todas las cosas, el derecho al acceso a la educación pública gratuita, laica y de calidad. De todos y de todas los que están acá presentes y las que están acá presentes que agradezco que me acompañen en esto. La realidad es que consideramos que no solamente el desfinanciamiento como política pública perjudica a los y las docentes, sino que perjudica a la ciudadanía en general porque lo que se está haciendo es restringir el derecho y el acceso a la educación, que es un derecho constitucional y convencional. Las medidas adoptadas por la gestión nacional entendemos que no responden a estos principios constitucionales e inconvencionales. Yo llegué a la mañana, a las 9 y media abro el local y encontré el vidrio así roto con un cascote ahí tirado en el piso. Esta vez no se trató de un hecho de inseguridad, terminó siendo una acción de vandalismo. Así lo reflejan las cámaras de seguridad, porque una pareja circulaba por este sector y al llegar a un comercio de venta de ropas, tomaron un poderoso cascote y destruyeron el cristal de este negocio. Ocurrió en la calle 137 y 63, la localidad de Los Hornos. Ya han roto vidrios. También siempre llegamos y ya encontramos los vidrios rotos. ¿Hay cámaras de seguridad que haya registrado este movimiento? Las de algunos comercios de enfrente, las únicas. ¿Qué se puede ver? A dos personas, un hombre y una mujer, que pasan caminando y el hombre es el que agarra el cascote y rompe el vidrio. El robo sí fue a las 4 de la mañana, que no sabemos si es un vecino de acá de Ringuelé o algo, no nos enteramos. Pero pobres chicos la pasaron muy mal. Fue brutalmente golpeado por un grupo de personas que también andaban en moto. Sí, para robarles la moto. ¿Y por qué están movilizados? ¿Qué es lo que les preocupa? Por la inseguridad. El robo como tuvimos nosotros, los vecinos de acá cerca. Y aparte nos podemos sacar la basura después de las 9 de la noche. Es un riesgo salir y hacer los mandados. Tan simple como eso. ¿No pueden moverse con tranquilidad? Con tranquilidad no. Por más que nosotros tenemos día por medio dos policías, que hay una señorita y un señor. Ellos son muy amables, nos conocen a todo y todo, pero un policía en realidad por día no puede hacer mucho. Y como verá, hay mucho tráfico sobre la 511. Estuvo desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el hospital de Romero. Que le estuvieron soturando todas las heridas que le hizo en las piernas, en los testículos. Lo agarró, fue una discusión de... Pues lo pasaba por la izquierda y le dijo, bueno. Lo insultó y se insultaron y ahí empezó. Todo mirando a nadie hace nada, ¿eh? Una discusión que comenzó en 49 y 153 terminó con un hombre apuñalado. La discusión fue menor, pero fue subiendo de tono y terminó de la peor manera. Estamos en 520 y 139. Aquí desde hace muchos años funciona un verdadero polo educativo. Hay una escuela de nivel inicial y también la escuela número 41. Que en las últimas horas se ha vuelto noticia porque cerca de mil alumnos y alumnas no pudieron asistir en el día de hoy debido a que no había agua en el establecimiento. Se llevaron todas las cañerías, la cocina, las hornallas, los motores de la heladera, las canillas, todos los alimentos que ellos comen ahí. Y por eso los nenes ahora no tienen clase. Desde el consejo escolar aseguran que estuvieron trabajando, que mañana la obra ya estaría completamente resuelta, pero además mañana mismo los alumnos podrán volver a las aulas. Trabajamos sobre la urgencia. Las autoridades lógicamente suspendieron las clases. Hasta tanto nosotros pudiésemos intervenir. Cosa que ya hicimos y mañana hay clase nuevamente. Que tiene que ver con la reposición, la interacción. Los vecinos ya no saben cómo enfrentar a los delincuentes. En este caso las cámaras de seguridad muestran como varias personas en moto intentan ingresar donde pueden. Primero en una casa, intentando forzar el portón. Después logran su cometido en la calle 57 entre 134 y 135. Quisieron entrar acá al portón de acá enfrente. Y cuando vi los videos, con total normalidad los delincuentes. Vinieron dos motos con dos cada uno, que eran dos chicos cada uno. Se fueron, volvieron, golpes se sentían. Como que lo querían tirar bajo el portón. Así cinco o seis veces. O sea, iban a buscar herramientas para poder palanquear y romperlo y no pudieron. Y me enteré que creo que entraron en el duplex y robaron una moto. Lo gané en el área de sección de ciencias químicas. Por un trabajo que venimos haciendo hace un tiempo. Un trabajo colectivo en que vienen muchos grupos. No solo el mío, sino que varios grupos, tanto nacionales como internacionales. En lo que es diseño de nuevas drogas para tratamientos de algunos tipos de cánceres. Particularmente, trabajamos en cáncer de hueso. Un cáncer de hueso que es osteosarcoma. Un cáncer de mama, subtipo triple negativo. Que es aquel de mayor agresividad. Y que tiene una terapia, y que es refractario a la terapia. Es decir, que realmente no responde a la terapia actual que hay disponible. Y por último, también trabajamos en proponer nuevas estrategias terapéuticas para los que es el cáncer colorectal. Que es un cáncer que afecta tanto a hombres como a mujeres. Y que se ha posicionado, segundo a nivel mundial y en Argentina, en lo que es incidencia poblacional. Es decir, cuántas personas tienen ese tipo de cáncer. Y que también tiene una alta mortalidad. Sobre todo si no es diagnosticado a tiempo. Con toda la expectativa, hoy en horas del mediodía, los hinchas de gimnasia viajaron a Rosario. Para el partido de esta noche, a las 21 a 10, en la cancha de Ñul frente a Boca. Por los cuartos de final de la Copa Argentina. 10.000 simpatizantes Menzana se esperan en la provincia de Santa Fe. Producto de la venta de 8.500 entradas generales y alrededor de 1.500 plateas. El pueblo Menzana está ilusionado con pasar a las semifinales de esta Copa. Un viaje muy largo. Sí, no pasa nada. Ya fuimos a Santiago del Estero. Este es recortito. La mitad de lo que fuimos allá. ¿Arreglás un resultado? 2 a 0. 2 a 1, por ahí. Bueno, ¿con qué expectativa viajando a Rosario? No, la expectativa es de traernos la victoria. Mirá toda esta gente. Mirá toda esta gente, día de semana. La verdad que estoy muy feliz, muy emocionada, porque en 70 años que tengo de vida encenada, que me encanta y la amo, y que está hermosa, está hermosa. Me siento muy feliz, muy feliz de este reconocimiento, que no sé si lo merezco, pero me emocionó y me sorprendió. Estos actos yo vengo siempre porque vivo acá enfrente, además, y bueno, siempre estoy, para el Día de la Madre. Y quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las mamás, que somos el pilar, ¿no?, también, junto con los papás, ¿por qué no? Pero somos el pilar de nuestros hijos y, bueno, y mandarle un beso a todas. Para mí mis hijos son todos, son todos. Tengo mis hijos dos y tengo tres nietos varones divinos, Salvador, Agustino y Caetano.